El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ER. Video número 16. Verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito. Tenemos el verbo ofrecer. En pasado nos va a quedar de esta forma. Yo ofrecí. Terminación I. Tú ofreciste. Iste. Él, ella, usted ofreció. Yo. Nosotros, nosotras ofrecimos. Imos. Vosotros, vosotras ofrecisteis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes ofrecieron. Iyeron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en ER en tiempo pasado o pretérito. 1. Complacer. 2. Convencer. 3. Morder. 4. Mover. 5. Nacer. 6. Obedecer. 7. Oler. 8. Perder. 9. Pertenecer. 10. Prender. 11. Proteger. 12. Recoger. Comenzamos con el verbo complacer. Yo complací. 12. Tú complaciste. Él, ella, usted complació. 13. Nosotros, nosotras complacimos. 14. Vosotros, vosotras complacisteis. 14. Ellos, ellas, ustedes complacieron. La cantante complaceo al público. 15. ¿Cómo se puede constituir? Convencer. Yo convencí. Tú convenciste. Él, ella, usted convenció. Nosotros, nosotras convencimos. Vosotros, vosotras convencisteis. Ellos, ellas, ustedes convencieron. Yo convencí a mis amigos de ir a la iglesia. Morder. Yo mordí. Tú mordiste. Él, ella, usted mordió. Nosotros, nosotras mordimos. Vosotros, vosotras mordisteis. Ellos, ellas, ustedes mordieron. Un perro me mordió la semana pasada. Mover. Yo moví. Tú moviste. Él, ella, usted movió. Nosotros, nosotras movimos. Vosotros, vosotras movisteis. Ellos, ellas, ustedes movieron. Saúl movió todas las cajas de la bodega. Nacer. Yo nací. Tú naciste. Él, ella, usted nació. Nosotros, nosotras nacimos. Vosotros, vosotras nacisteis. Ellos, ellas, ustedes nacieron. Hoy nació. Hoy nació mi primer nieto. Obedecer. Yo obedecí. Tú obedeciste. Él, ella, usted obedeció. Nosotros, nosotras obedecimos. Vosotros, vosotras obedecisteis. Ellos, ellas, ustedes obedecieron. Nosotros obedecimos. Nosotros obedecimos a nuestra maestra. Oler. Yo olí. Tú oliste. Él, ella, usted olió. Nosotros, nosotras olimos. Vosotros, vosotras olisteis. Ellos, ellas, ustedes olieron. Perder. Él olió la comida que su mamá había preparado. Perder. Perder. Yo perdí. Tú perdiste. Él, ella, usted perdió. Nosotros, nosotras perdimos. Vosotros, vosotras perdisteis. Ellos, ellas, ustedes perdieron. Perder. Miguel perdió. Perder. Miguel perdió las llaves de su apartamento. Pertenecer. Los Scouts durante 10 años. Prender. Yo prendí. Tú prendiste. Él, ella, usted prendió. Nosotros, nosotras prendimos. Vosotros, vosotras prendisteis. Ellos, ellas, ustedes prendieron. Ustedes prendieron la luz porque estaba oscuro. Proteger. Yo protegí. Tú protegiste. Él, ella, usted protegió. Nosotros, nosotras protegimos. Vosotros, vosotras protegisteis. Ellos, ellas, ustedes protegieron. Nosotros protegimos a los perros del fuego. Recoger. Yo recogí. Tú recogiste. Él, ella, usted recogió. Nosotros, nosotras recogimos. Vosotros, vosotras recogisteis. Ellos, ellas, ustedes recogieron. Pedro y Luis recogieron toda la basura. Derecho. 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 Gracias. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en R. Video número 16. El tiempo pasado en español.